No, sos más pico, sos chivo o monaco. Chivo, no, no, la verdad que no lo siento tanto, no es chivo. Yo le voy a decir una cosa, no le quiero meter presión a él, igual nada lo presiona porque es un profesional. Está muy bien, el que ve con amigos sí se da cuenta, pero voy a usar esta frase, la usé mucho y quiero que quede cabecera. Hay pico para rato en la televisión, de verdad lo digo, del lado de la conducción. Vos ya tenés una vasta experiencia en los medios, en la tele sobre todo, venías haciendo combate últimamente también, que la venían rompiendo ahí en la pantalla del 9 y en el caso del pico, bueno, es raro verlo todavía en televisión porque el año pasado te veíamos todavía ahí con la raqueta y con la obra. No le iba a pasar al principio de año. Claro, y después lo que fue, recuerdo yo tu participación por la vez de Susana Jiménez, como que ahí diste un vuelco a nivel mediático, por decirlo de alguna manera, o a nivel medio. Yo internamente ya el año pasado había tomado una decisión de dejar el tenis, la verdad. yo siempre fui muy introvertido con mi vida privada fuera de lo que era el ámbito deportivo, el ámbito del tenis no quería vincular mucho esas dos facetas, por así decirlo, de la prensa por eso yo era muy profesional cuando jugaba al tenis eso no quita que yo tenía una vida privada para mi vínculo cercano súper abierta después lo que te da no jugar más al tenis y no tener esa responsabilidad de ser un jugador profesional en todo sentido te libera de otras cosas, te libera de ciertos temores o presiones que uno tiene cuando estás jugando al tenis que es exteriorizar un poco más de la vida después obviamente cuando estoy en pareja con Caro y entiendo que estamos súper expuestos por respeto a la prensa o a ustedes, trato de responder todas las preguntas que me hacen podría tranquilamente ser como era antes y esquivar muchísimas preguntas o responder lo que yo tengo ganas pero hoy en día no lo veo de esa manera antes me cuidaba mucho porque cuidaba mucho mi carrera profesional de tenis no quería que se me desvíe claro, era otra faceta era otra faceta y después obviamente que ahora desde hace un tiempo que estoy trabajando en la televisión más todavía me buscan los medios trato de ser espontáneo ya sos parte de nosotros pero bueno, trato de no perder mi esencia de ser un pico, el pibe de Tandil y de responder con el corazón o responder lo que yo siento muchas veces me hacen preguntas que son difíciles de responder que se quedan en el ámbito privado pero bueno, trato de ser feliz no, no lo extraño el tenis no lo extraño porque fue una decisión que la tomé con muchísimo tiempo yo de principio del año pasado ya sabía que iba a ser mi último año en competición o sea que disfruté muchísimo cada torneo que jugué hasta el último partido, hasta el último punto que jugué sabiendo que se cumplió una etapa hermosa de mi vida yo me fui a los 14 años desde mi casa competí hasta los 33 fueron casi 18, 19 años de carrera continuo, ¿estás grabando también? te ha sido una historia entonces bueno, siento que se cumplió una etapa al cumplir una etapa, obviamente cuando miro partido de tenis por televisión es para divertirme, no lo extraño y no extraño la vida de estar entrenando de alimentarme bien, de competir de trabajos preventivos de cuidarme en un montón de cosas pero vos comés bien sigo comiendo bien bueno, antes era mucho más de gusto ahora me lo degusto recién me clavé tres cosas que había antes, cuando era jugador de tenis ya, era imposible que lo compré pero no, porque vos o disfrutás más de la vida, digamos, de salidas sí, no, tampoco no me gusta tanto salir pero sí disfruto, obviamente sí, de tomar algo de poder pasar momentos con amigos disfrutar de mi pareja para hacer viajes de relax que antes no tenía antes yo viajaba me iba a Seiza me iba, no sé a jugar al tenis ahora sí me voy a Seiza porque me estoy yendo a Ibiza o a Miami bueno, muy importante también el pollo también puede hablar no, tranquilo yo estoy bárbaro quería focalizar qué dice la gente me piensa yo quiero responder a la gente hermoso cuida la bella hermosa de Pampita dice la por ahí son bellos decía recién el look tuyo que sacaste la barba decía no, te doy 15 años sin barba me la saqué una vez para un evento soy irreconocible es verdad que volviste acá para el evento de cosas para el evento de la y no, me gusta la barba pero estoy muy chico sin barba no me hallo sos un genio dice Pollo muchas gracias que le bello bueno, algo también grande un abrazo grande papá la banda del oso Aguilar Tebanca seguí con tu humildad de siempre Matías Ezequiel bueno, Jessica de Tucumán están siguiendo Rosa, sos un genio bueno, que se prendan a la pantalla del 13 a las 7 de la tarde se prendan del 13 por eso le hice quería destacar venían haciendo la dupla en Cuarzo en Demol y ahora bueno, en tu caso como decíamos ya te hemos visto en la televisión de aire y va a ser tu debut en la televisión de aire también en un canal sumamente importante hoy por hoy líder del 13 yo lo tomo sinceramente ya el debutar en televisión en Cuarzo o con amigos así ya para mí es el debut después si es aire o no aire es mi debut en la televisión yo no no como no estoy tan empapado con el tema soy tan nuevo entiendo de la responsabilidad que es el pase al aire pero no va a dejar de cambiar mi humor o mi modo de ver una cámara o mi modo de tratar al pollo o mi modo de conducir por así decirlo no me asusta en ese sentido voy a tratar de ser yo y eso es mi mayor respaldo y gracias a Dios bueno, el pollo lo entiende de esa manera me banca así me banca la producción tanto Guido con Martin Kuehler eso creo que es lo más natural que tenemos apoyo ser nosotros tratar de divertirnos y no tener tanta obviamente expectativa y se nota esa química porque es lo que están reflejando acá yo me quedo con una frase que hacían por acá de Córdoba también Pico Genio Vanessa son una inyección de energía Mónica Alejandra muy bueno es una de las cosas que nos gusta transmitir lo que nosotros hacemos si bien cada uno son muy profesionales eso es para rescatar nosotros venimos en el programa por ejemplo llevamos dos horas antes estamos tomando y más porque quiera quedar bien con ustedes por estar entrevistándolo y por nada hacer chupamedia pero yo vi las promos y se nota eso que hay y en el programa también que lo disfrutan primero lo disfrutamos y no es fácil que haya buena química entre los conductores es que acá hay un tema primero nos conocemos hace un montón somos amigos y encontramos que lo que decimos no es fácil que televisivamente junto con Zabaleta y con amigos así ahora nos toca hacer el programa solos tenemos buena relación acá no hay ni un gramo de guerra de ego nosotros nos complementamos él puede estar hablando una hora yo una hora no nos interesa a nosotros nos interesa que la gente la pase bien porque nosotros la pasamos bien y es el ABC la televisión si la pasa bien el que está de este lado de la cámara la pasa bien el que está allá y nosotros somos gente sencilla como cualquiera que está en su casa él nació en Tandil yo en Marrajo los dos la remamos también también es eso es pasarla bien después la producción está trabajando mucho en todos los contenidos y realmente tenemos un programa muy completo muy cargado son una dupla explosiva dice Graciela Pico sos hermoso gracias ah no Pico no no pero pensé que me decía capaz con P lo único que tengo igual con el pollo es la pena me ama así que Graciela saludos pollo chau 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 chau